hola creados amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error que nos aparece en el juego llamado geométric dash ok nos dice geométric dash dejó de funcionar yo le voy a dar tres posibles soluciones así que te invito a quedarte y ver el vídeo completo ok la primera posible solución es que vayamos acá a inicio y dentro de inicio vamos a colocar en el buscador de windows administrador de dispositivos administrador de dispositivos y le vamos a dar clic allí cuando presionemos clic nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento entonces en la primera opción donde dice adaptadores de pantalla nos va a aparecer los drivers de vídeo que tenemos instalado en nuestra computadora entonces nosotros lo que vamos a hacer es dar seleccionar la si tienes dos o tres seleccionar las una por una darle clic derecho darle donde dice actualizar software de controlador y luego le vamos a dar acá donde dice buscar automáticamente software del controlador actualizado entonces dejamos unos instantes que lo busque automáticamente la computadora y vemos para ver si el problema se ha solucionado ok si en dado caso después de ello vamos a reiniciar la computadora si en dado caso no le llega a servir de esa manera actualizando los los drivers de vídeo vamos a buscar el icono del juego y le vamos a dar clic derecho cuando le demos clic derecho le vamos a ejecutar como administrador si en dado caso tampoco te llega a servir de esa manera pues te invito a ir a inicio y luego vamos a colocar en el buscador porcentaje app data porcentaje así como lo estamos viendo entonces en la parte de arriba nos va a aparecer una carpeta que se llama ruami llamar clic cuando le demos clic vamos a ir a la parte de arriba y le vamos a dar donde dice app data dentro de app data vamos a buscar una carpeta que se llama local vamos a la carpeta que se llama geometric dash le vamos a dar doble clic acá nos en esta carpeta dentro esta carpeta nos van a aparecer bastantes archivos muchos archivos los archivos como de audio y vamos a ir a la parte de abajo a lo último vamos a ver unos archivos como los que les estoy mostrando en este momento en la imagen entonces nosotros los vamos a seleccionar esos archivos son cuatro o cinco archivos los seleccionamos le damos clic derecho lo eliminamos y luego de ellos procedemos a reiniciar la computadora y vemos para ver si el problema se ha solucionado